El 16 de julio, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, visitó el hospital El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, acompañado por autoridades de su gobierno. Allí lo recibieron el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gustavo Goyán, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, el diputado nacional Carlos Kunkel, el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, el intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, y el director ejecutivo del Nosocomio y vicerector de la UNAJ, Arnaldo Medina. Durante la visita al Hospital de Alta Complejidad, el rector de la UNAJ, Ernesto Villanueva, entregó al presidente boliviano el premio Arturo Jauretche a la solidaridad latinoamericana, por su aporte destacado en la profundización de los lazos, solidaridad e integración entre los pueblos de América Latina. El presidente de la hermana República de Bolivia declarara que quería llevar un hospital gemelo para Bolivia nos hace sentir muy orgullosos por el adelanto tecnológico en la salud, porque ya no van a comprar tecnología a otros países, sino porque los pueblos de América Latina podemos tener intercambio de las cosas que hacemos bien, como por ejemplo en Argentina, la atención, la capacitación y la formación de la comunidad docente. Hermanas y hermanos, agradecer al ministro por la invitación a conocer el hospital Néstor Kirchner, sabía y no conocía, ahora me quedé impresionado, que es un hospital de tercero o cuarto nivel ya, y allí estamos trabajando también para implementar nuevas unidades en temas de salud. La compañera ministra va acompañando con nuevos proyectos, por eso siempre es tan lindo conocernos. El presidente Morales quiso conocer el hospital Néstor Kirchner, bueno, lo hemos recorrido bastante profusamente, se ha ido muy entusiasmado, y además hemos constatado que hay un interés muy fuerte, muy real, de seguir mejorando, y la posibilidad de seguir intercambiando, hemos firmado un convenio, vamos a seguir formando recursos humanos, capacitando, vamos a unir su red de telesalud con nuestra red de cibersalud, para poder integrarnos en un solo sistema de telesalud Argentina y Bolivia. Y de verdad, el hospital Néstor Kirchner es envidiable. Si se pierde el hospital, viene a recoger de Bolivia el ministro. Estaba pensando en cómo replicar, cómo volver a tener la gemela del hospital Néstor Kirchner, gran deseo que tenemos. Es una envidia sana, es una envidia de decir, queremos tener esto, queremos ir por más. Se me representaron todas estas cosas, los esfuerzos, esto era un baldío. Hoy tenemos este hospital, tenemos hace poquito ya la carrera, estamos haciendo los trámites para tener este hospital como hospital-escuela de la Universidad Jauretche. Mañana tenemos reunión de Mercosur, vamos a ingresar a Mercosur, estamos confiados en Mercosur, y sobre todo respetamos, admiramos el liderazgo de Argentina y de Brasil en Mercosur. Brasil, desde Lula, Argentina, desde Néstor Kirchner, siempre nos han cooperado, nos han dado muchas facilidades para que podamos crecer. Y quiero decirles, este avance también es por gracias a la cooperación de Argentina, Brasil, de Cuba y de Venezuela. Nunca olvidamos. Es una visita con un altísimo sentido de América Latina, con un sentido de sueños compartidos, y un sentido de independencia de pueblos que cuando empezamos a tomar el control de nuestro propio destino, en nuestras propias manos, nos va mucho mejor. El martes 14 de julio, se llevó a cabo la firma del Convenio Marco de Cooperación Técnica y Fortalecimiento entre la UNAJ y el Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China. Bueno, en el día de hoy lo que hicimos fue poner en papel, en un documento institucional, la relación que ya existe con este Centro Latinoamericano de Estudios Políticos y Económicos de China, ya que nuestra universidad es una de las que más se está interesando en indagar este nuevo escenario político mundial, sobre la relación que despierta entre Argentina y China y también el ámbito académico. Y este Centro Latinoamericano reúne políticos, científicos, reúne periodistas, reúne hombres de la cultura. El convenio fue suscripto por el rector de la UNAJ, licenciado Ernesto Villanueva, y el presidente del CLEPEC, licenciado José Francisco Cafiero. El miércoles 8 de julio, el dibujante y humorista Miguel Rep inauguró formalmente la exposición de su mural del Bicentenario en la sede central de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Lo que me trasé era no hacer una historia procerística, no hay próceres, salvo a San Martín, que lo quiero desde mi infancia. Es el único que podría decirse que está, que si yo puedo abrir algunas caritas, pero es como que la historia la hace el pueblo, las movilizaciones, ¿no? Para bien y para mal son a golpes de movilizaciones este mural. El mural, de 18 metros de largo, fue pintado por Rep en la Feria del Libro de 2008 y tiene como objetivo presentar la mirada del artista sobre los últimos 200 años de historia argentina. Te genera como preguntas que no se responden acá, que es lo único que puedo hacer, ¿no? Para responderlo está José María Rosa, Salvador Ferla, Piña y los malos también, ¿no? El artista destaca sucesos como la Revolución de Mayo, la Constitución, la inmigración, los movimientos sociales del siglo XX, el 17 de octubre del 45 y la democracia que estamos viviendo, entre otros. Fue a golpes de memoria, no tuve libros ni nada, sino que son los hechos que yo recuerdo, que más o menos tengo cierta idea gráfica, sintética de lo que es la historia argentina. Por supuesto que particularmente después tiene un montón de trances que no he dibujado, ¿no? Pero el mismo capricho espacial, es decir, que de 1810 hasta 1910 es la mitad del mural y de 1910 hasta el 2010 es la otra mitad, te hace comprimir un montón de hechos que por ahí en el siglo XX hay muchos más hechos históricos, pero tenés que dispersarlos igualitariamente, ¿no? Este juego es algo muy didáctico que se corresponde a un momento de mi vida también en que yo era así, en que yo necesitaba mostrar la historia así de una manera lineal. Pero hoy estoy en otra instancia estética, pero reconozco que esto es muy útil, ¿no? Muy útil para, qué sé yo, ir conversando y decir, ¿esto qué será? La educación es una fase de la cultura, es así. Y entonces permanentemente nosotros tenemos que dar ese mensaje, en donde aparezcan juntas las clases sobre física y por otro lado algo de plástica. Me parece que es una obligación de nuestra institución porque se influye en el estudiantado, en los jóvenes, de esa manera. Con este mural de 12 metros o de 18 metros, la verdad que estamos contentísimos, muy orgullosos de tenerlo a Miguel Reb con nosotros. El lunes 13 de julio, en la Sala 1 de reuniones del Hospital El Cruce Néstor Kirchner, se llevó a cabo la charla Estudio de Neuronas que Codifican Conceptos en el Cerebro Humano, de Jennifer Aniston a los Local Field Potentials. La misma fue organizada por la Unidad de Investigación Asociada que integra en el CONICET, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital Néstor Kirchner. A partir de que el CONICET aprobó la UNAJ y el Hospital la creación de una nueva unidad ejecutora que va a tener esta triple pertenencia que se va a ocupar de todo lo que es la neurociencia. En este caso fue específicamente sobre un tema de investigación que nosotros venimos haciendo, que es sobre la memoria, cómo funciona, a partir del registro de neuronas únicas en seres humanos, que nosotros lo hacemos con un objetivo diagnóstico para pacientes con epilepsia que van a cirugía, que lo hacemos acá, y que es un tema realmente de punta. Hay pocos lugares en el mundo, hay cuatro o cinco lugares en el mundo que está haciendo este tipo de investigación. Fue muy interesante la cantidad de público que con pocos días de anticipación pudimos convocar, que en su mayoría eran estudiantes de la UNAJ y que nosotros tenemos toda la esperanza de que muchos de los estudiantes que hoy escucharon salgan motivados con muchas preguntas y con ganas de hacer investigación. Este es un poco el objetivo fundamental de nuestras charlas. Frente a un nutrido grupo de bioingenieros, ingenieros biomédicos, ingenieros en electrónica, ingenieros en informática, estudiantes de ingeniería, biólogos y médicos neurólogos, el doctor Hernán Rey expuso sobre aspectos relacionados con el registro y dinámica de los concept cells que se encuentran en el óvulo temporal medial del cerebro humano. El trabajo que estamos haciendo acá es una colaboración con la gente de la Universidad y del Hospital del Cruce. Básicamente lo que estamos haciendo es lo que se llama estudios traslacionales de epilepsia. O sea, es utilizar los registros que se obtienen de pacientes que tienen epilepsia y que necesitan cirugía para hacer diagnóstico. Y lo que hacemos es aprovechar esa oportunidad para conseguir información, para entender un poco mejor algunas cosas. En particular, lo que trabajo yo tiene que ver con los aspectos de memoria y más que nada de lo que se llama memoria episodica, que es la cuestión más de la memoria más rica, digamos, que tenemos los seres humanos. Y, digamos, el impacto que puede tener este tipo de estudios básicamente va desde, por supuesto, entender mejor lo que es la memoria hasta el tema de todo el impacto clínico que puede tener porque también uno puede aprovechar estos registros para estudiar, por ejemplo, la actividad epiléptica, la actividad interictal, que son todos los problemas que aparecen, digamos, entre crisis, pero que también es actividad que es patológica. Y con eso, digamos, evidentemente, potencialmente, mejor dicho, lograr entender un poco mejor los mecanismos de epilepsia y potenciales tratamientos también. Se presentaron también algunos de los estudios que se están llevando a cabo en el Hospital El Cruce para mejorar nuestro entendimiento del rol de las concept cells en los procesos cognitivos, especialmente en memoria. El viernes 3 de julio, en la Sala del Consejo Superior de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, se entregaron los diplomas correspondientes al taller de fotografía, coordinados por la profesora María Marín. Esto comenzó a fines de 2013, en el segundo cuatrimestre, y desde ahí no paramos. Tiene bastante convocatoria y lo que nos permite, creo sustancialmente, es pensar la fotografía desde un lugar diferente al que estamos habituados, tratando de romper un poco ese marco hegemónico que siempre rodeó al tema fotografía, donde solo pueden hacerla y aprenderla aquellos que tienen muy buenos equipos o mucha plata para pagar cursos interesantísimos. En el mismo acto, se dejó inaugurada la muestra de los talleres de fotografía que se puede visitar en los pasillos de nuestra universidad. La muestra inaugura hoy y va a estar por lo menos un mes, pero no tenemos fecha para sacarla. Vamos a aguantarla todo lo que se pueda para que la gente pueda seguir recorriéndola. Hasta ahora la respuesta es maravillosa. La gente, todos estamos muy conectados con los que hemos trabajado y lo importante es que esta universidad nos da el espacio para hacerlo. En la exposición se destacan los ensayos fotográficos Roque recargado, de Pablo Montero, Desbordarte, de Karina Roliet, Lienzos humanos, de Marcia Quirós, y Mirada YPF UNAJ, una producción grupal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!